Aquí desde lo alto de la ermita de San Sebastián. Vamos a subir a ver cómo sigue la reconstrucción. Sí, sí, me acuerdo, vaya, sí, me acuerdo. Y vaya, sí, me acuerdo. Que hacía dos meses, que no, hacía un mes que tenía yo la bici. Vaya, tiene mucha faena. Allí arriba la turrasa. Y bueno, seguimos la ruta.